Amadísimos hermanos, muy buenas noches. Hemos llegado al momento tan esperado, la noche de Navidad. Vamos a rezar para que el Señor nazca ahí en el corazón y tengamos la vida en abundancia. Dios mío, ven en mi auxilio todos. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y veremos fotos al Dios del amor, con el perfume del Alfa y los homenajes de la adoración. Pastorcitos, gran noticia, buena o nueva os voy a dar Que tres reyes del oriente, que tres reyes del oriente Se dirigen al portal Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Vemos al Dios del amor El Rey de la Paz ha sido glorificado Y toda la tierra desea contemplar su rostro Con el Salmo 112 Expresemos esta alegría del nacimiento del Señor Para liberarnos de la muerte A quienes hemos caminado en sombras, en tinieblas La luz nos brilla en esta noche Hermanos Alabad siervos del Señor Alabad el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre De la salida del sol hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor El Señor se eleva sobre todos los pueblos Su gloria sobre los cielos Quien como el Señor Dios nuestro Que se eleva en su trono Y se abaja para mirar al cielo y a la tierra Levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Para sentarlo con los príncipes Los príncipes de su pueblo A la estéril le da un puesto en la casa Como madre feliz de hijos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén El Rey de la Paz Ha sido glorificado Y toda la tierra desea contemplar su rostro Resonemos ahí en el lugar de los comentarios En qué te ayuda esta palabra Qué frase del Salmo Qué palabra misma de la que escuchas te ayuda Resonémosla para que esta noche También vivamos esta alegría Que nos manifiesta el Salmo Hermanos, es una certeza A la estéril Dios le da un puesto en la casa Como madre feliz de hijos Todo lo que sea no fecundo Alcanzará la fecundidad Porque para Dios no hay nada imposible Lo que estés viviendo hoy de sequedad De angustia en esta noche No podemos recibir a Jesús En medio En medio de borracheras Y comilonas sin sentido Estamos celebrando la cena de Navidad En alegría En alegría En oración Esa es la noche Esta es la noche En agradecimiento Por la revelación de Dios entre nosotros Dios con nosotros Emmanuel Envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Salmo 147 Glorifiquemos con toda nuestra alma A Jesús Que nace Entre nosotros Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Ha puesto paz en tus fronteras Te sacia con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Manda la nieve como lana Esparce la escarcha como ceniza Hace caer el hielo como migajas Y con el frío congela las aguas Envía una orden y se derriten Sopla su aliento y corren Anuncia su palabra a Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni les dio a conocer sus mandatos Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz El que era la palabra sustancial del padre La palabra sustancial del padre Engendrado antes del tiempo Hoy se ha anonadado Asimismo haciéndose carne Por nosotros Con Filipenses La carta a los Filipenses El cántico Se nos revela La alegría De la humilitas De la humildad De Dios entre nosotros Y la clave del reino de Dios Cristo a pesar de su condición divina No hizo alarde de su categoría de Dios Al contrario Se anonadó a sí mismo Y tomó la condición de esclavo Pasando por uno de tantos Y así actuando como un hombre cualquiera Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo levantó sobre todo Y le dio El nombre sobre todo nombre De modo que al nombre de Jesús Toda rodilla se doble En el cielo En la tierra En el abismo Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor Para gloria de Dios Padre Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El que era la palabra sustancial del Padre Engendrado antes del tiempo Hoy se ha anonadado a sí mismo Haciéndose carne por nosotros De la carta a los Gálatas Cuando se cumplió el tiempo Envió Dios a su Hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estaban bajo la ley Para que recibiéramos el ser hijos Por adopción Esta es la gran alegría de esta noche hermanos La luz nos brilla en la tiniebla Es que Dios ha venido a liberarnos De la esclavitud del pecado Muchos en su momento pensaban Que era la liberación El Mesías vendría a liberar Del yugo de los romanos Del imperio romano Ahora se ha conocido Porque te han visto mis ojos Señor Ha sido más allá Ha sido la liberación total de la humanidad Del yugo de la esclavitud del pecado De aquello que no nos ha dejado amar Por eso esta noche se rompe el muro Que nos ha separado El odio Porque el niño que nace Irá a la cruz Y de la cruz Tendremos la salvación y la vida Tu cruz Señor nos hará ver la luz La muerte y la resurrección Destruye nuestra incapacidad de amar Por eso esta noche nace el amor El amor que brilla Como la estrella brilla Con la luz propia Es Jesucristo el Señor Verdadero Dios y verdadero hombre Dios con nosotros Emanuel Esta es la alegría Por eso celebramos ahora Con la cena de Navidad La Eucaristía La oración El Santo Rosario La novena Por eso son todos estos signos de la luz Porque es la alegría de la Navidad Celebremosla con todo el corazón hermanos Digamos Hoy sabréis que vendrá el Señor Pues esta noche Hoy sabréis que vendrá el Señor Y mañana veréis su gloria Hoy sabréis que vendrá el Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Hoy sabréis que vendrá el Señor Para que a las doce de la noche Estemos arrodillados En contemplación En contemplación Hermanos Porque es que nos nace el sol De lo alto Jesucristo el Señor Que nos muestra el amor del Padre Y que en el Espíritu Santo Nos viene a perdonar nuestros pecados Cuando salga el sol Veréis al Rey de Reyes Que viene del Padre Como el Esposo Que sale de su alcoba Bendito Sea el Señor Pero en esta noche En esta noche Es con el cántico de María Con el cántico de María La alegría Si en la mañana decimos Recuerdas en la mañana decimos Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo En la mañana Ahora en la noche decimos Proclama mi alma la grandeza del Señor Si alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuando en esta noche Nosotros celebramos la alegría El gozo Vamos con humildad Con un corazón sencillo Con un corazón tierno A dar la gloria A dar la gloria Al Señor Adoremos a Cristo Que se anonadó a sí mismo Y tomó la condición de esclavo Probado en todo Exactamente como nosotros Menos en el pecado Y supliquemosle Con fe ardiente Diciendo Por tu nacimiento Socorre Señor A quienes has redimido Todos Por tu nacimiento Socorre Señor A quienes has redimido Tú que al entrar en el mundo Has inaugurado el tiempo nuevo Anunciado por los profetas Haz que tu iglesia Se rejuvenezca siempre Por tu nacimiento Socorre Señor A quienes has redimido Tú que asumiste Las debilidades de los hombres Dígnate ser luz Para los que no ven Fuerza para los débiles Consuelo para los tristes Por tu nacimiento Socorre Señor A quienes has redimido Tú que naciste Pobre y humilde Mira con amor A los pobres Y dígnate Consolarlos Por tu nacimiento Socorre Señor A quienes has redimido Tú que anuncias A todos la alegría De una vida sin fin Por tu nacimiento terreno Alegra a los agonizantes Con la esperanza De un nacimiento A una vida eterna Por tu nacimiento Socorre Señor A quienes has redimido Mira a nuestros laicos Nuestras familias Padre Santo Que esta noche Nazca Nazca Jesús En medio de ellos Para llevarlos al amor Al perdón Entre los hermanos Que la ternura de Dios Por eso esta noche Sentimos la alegría Padre Ayúdanos a que en todas Las familias Se viva la paz Y fortalece así A cada uno De nosotros Los sacerdotes Para que anunciemos Con gozo El evangelio La buena noticia A nuestros obispos Bendícelos Para que en esa plena comunión Tengamos la vida La vida en abundancia En toda la iglesia Como sal, luz y fermento Bendice al Santo Padre El Papa Francisco Ayúdalo Para que en esta noche De Navidad Reprenda también Cada día más Su amor y sus fuerzas Para seguir pastoreando Este rebaño Señor Danos la luz La paz La alegría Noche de paz Noche de amor Por tu nacimiento Socorre Señor A quienes has redimido Presenta al Señor La súplica que tengas En este momento Pídele Aprovecha pedirle Por los méritos De la infancia Como hacemos en la novena Por los méritos De la infancia Recibe esta petición Esta gracia Que necesitamos tanto ¿Qué necesitas? Y oremos los unos Por los otros hermanos Por tu nacimiento Socorre Señor A quienes has redimido Porque Dios Ha infundido En nuestros corazones Un espíritu filial Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Jamás nos dejes caer En la tentación Y líbranos De las acechanzas Del maligno Dios nuestro Que cada año Nos alegras Con la festividad Llena de esperanza De nuestra redención Concédenos que así como ahora Acogemos a tu hijo Llenos de júbilo Como redentor Así también Lo recibamos Llenos De confianza Cuando vuelva Como juez Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que vive y reina Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Gracias por haber Permanecido Siempre fieles ahí Hermanos Déjenme decirles Con todo el amor Feliz Navidad Que Jesús Nazca esta noche Feliz Navidad Hermanos El dedito arriba Hace que muchos hermanos Puedan engrosar Este ejército orante Y que seguimos Porque tenemos El nacimiento del Señor Y comienza la Navidad Para que la celebremos Con gozo El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les conceda esta noche La alegría De su nacimiento La feliz Y santa Navidad El gozo De comenzar El amor En Él Vamos pastores Vamos Vamos a ver A ver en aquel niño La gloria del Edén A ver en aquel niño La gloria del Edén Ese precioso niño Yo me muero Por Él Sus ojitos Me encantan Su boquita También El Padre Lo acaricia La madre Tira en él Y los dos Estaciados Contemplan aquel ser Contemplan aquel ser Vamos pastores Vamos pastores Vamos Vamos a ver A ver en aquel niño La gloria del Edén A ver en aquel niño La gloria del Edén Feliz Navidad Con toda nuestra alma Seguimos unidos Porque se instaura El reino de Dios Que en todo significa Amar Y servir El reino de Dios El reino de Dios El reino de Dios